El tema de emprendimiento y franquicias Porque nos permite adquirir un negocio con una inteligencia de negocios Ya construida, con un sistema probado, como es el caso de ustedes ¿Cuál ha sido la expansión que han tenido en Venezuela desde el punto de vista geográfico? Ok, nosotros actualmente tenemos 17 centros Estamos en 9 ciudades, incluyendo la Gran Caracas Y realmente tenemos la posibilidad de tener actualmente hasta 41 centros Hay cantidad de poblaciones a las cuales no hemos logrado llegar Ya sea porque no ha habido la persona con el interés en la franquicia O porque nosotros como Casa Matriz no hemos encontrado el local adecuado para abrir O la persona con quien asociarnos y emprender También tienen el sistema a distancia, de todas maneras en el caso de poblaciones muy alejadas O sea, una de las ventajas que tiene Wall Street es que un centro puede servir poblaciones alejadas ¿Por qué? Porque el sistema es lo que se llama una metodología mixta Donde se combina la parte multimedia con la atención personalizada Una persona es capaz de aprender si va a un centro una vez, cada 15 días o 3 semanas A encontrarse con un profesor, todo lo otro lo puede hacer a través de internet Es muy interesante también que nos indiques los emprendimientos adicionales Que realiza tu grupo de trabajo Porque se han dedicado al tema educativo Totalmente Con mucho vigor El tema de los idiomas pero también la educación gerencial, ejecutiva Cuéntanos qué empresas han creado para cada uno de estos segmentos Nosotros aquí en Venezuela, adicionalmente a Wall Street English Representamos Seminarium Seminarium es educación para altos ejecutivos en las mejores universidades de Estados Unidos Por ejemplo, la Universidad Yale, si alguien quiere aprender Corporate Governance O lo que sería gobierno corporativo O la Universidad de Michigan para cosas de recursos humanos Chicago Booth para cosas de negocio O sea, según la materia, la universidad que utilizamos Tenemos seminarios abiertos una vez al año Según el cargo vicepresidente, directores o alta gerencia Y los hacemos custom made o a la medida de las empresas Adicionalmente tenemos una empresa que se llama Intellectum De la cual ofrecemos educación pero aquí en Venezuela Es decir, traemos keynote speakers o personalidades Que tengan algo que aportar Pero lo que es más importante no son charlas La gente siempre tiene que salir con un valor agregado Con algo aplicable inmediatamente Esa es parte de nuestra filosofía Nosotros representamos la metodología de Getting Things Done De David Allen Esta es una metodología que se ha utilizado en Estados Unidos por más de 30 años Incluyendo la NASA Es una metodología de organización y productividad Que la utilizan desde individuos hasta altos ejecutivos Porque ayuda a bajar el nivel de estrés de las personas Y nosotros ya el año que viene vamos a tener en febrero y marzo Cuatro eventos abiertos para comenzar el 2015 Y damos adicionalmente servicio en las empresas Adicionalmente a esto nosotros abrimos en septiembre de este año La primera prueba piloto de una empresa que estamos franquiciando Que se llama Kids English Zone Que es para dar inglés a niños de 2 a 7 años Bueno pues muy bien, ustedes como emprendedores han completado un círculo educativo Con muchísima productividad para nuestro país, para Venezuela Por eso queremos modelar conductas exitosas como la de los emprendimientos de ustedes Y te agradecemos muchísimo que estés aquí Muchísimas gracias por la invitación Rafael, ha sido un placer Y a ustedes amigos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Gerencia Para todos a continuación vamos a ver nuestro micro de productividad El emprendedor siempre busca el cambio Responde a él y lo utiliza como una oportunidad Hay que saber reconocer oportunidades aún en condiciones adversas Hay que tener una visión positiva de la vida Emprender va a tener muchísimas dificultades Es importante no perder la ilusión Ser un emprendedor es vivir unos pocos años de tu vida Como nadie quiere De tal forma que puedas disfrutar del resto de tu vida Como solo los exitosos pueden hacerlo El emprendedor